Convir por más de siete años Convir de los tigritos Si estás muy aburrido y buscas diversión Únete a nosotros y tendrás la solución El club de los tigritos tiene toda la emoción Dale libertad a tu imaginación Baila, casta y salta, vive la aventura Llena tu sonrisa con rugidos de locura Vive la alegría de esta bella fantasía ¡Y ruge, ruge, ruge! El club de los tigritos tiene un mundo de emoción Y tú puedes disfrutarlo Por la mejor televisión ¡Hola, Jorgelis! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien Mira, chiqui, ¿de dónde vienes con tu instrumento? Del teatro principal ¿Qué hacías allá? Acabo de tocar ahí ¿Tú tocaste en el teatro principal? Claro que sí, y como nadie me abrió la puerta Dígame, ¿dónde le duele? Ay, doctora, me toco con el dedo en el estómago y me duele Me toco con el dedo en la espalda, ay, me duele Y me toco con el dedo en la barbilla y me duele ¿Qué es lo que tengo, doctora? Ah, usted lo que tiene es el dedo fracturado El club de los tigritos tiene un mundo de emoción Y tú puedes visitarlo Por la mejor televisión Y tú puedes visitarme por supuesto El club de los tigritos puede visitarlo Si tú puedes visitarme por supuesto ¡Oh, Godzilla! Yaention!